El cielo resplandece a mi alrededor Volar destechos, brillar en las nubes sin fin Con mi verdad puedes cruzar hoy el cielo azul Mi verdad lucha a un golpe de protesí Como si un volcán hiciera una ruptura Derrite un gran gasa Voy a hacer de cerca un gran dragón Yala, yala No importa lo que suceda siempre El ánimo mantener Yala, yala Y durante mi corazón siente emoción Haré una gentilidad